Soyla Ocampo, quien ha vivido por un periodo de 92 años en el CBA San Antonio, cumplió el 1 de enero pasado un siglo de vida. Felicitaciones a ella de parte del canal comunitario SonSón TV. Soyla, quien llegó a este espacio a los 8 años de edad, ha desempeñado diferentes labores a lo largo de los 92 años que tiene en este espacio. Así lo narra Doris Henao, quien lleva 36 años trabajando allí. Pues la historia que ella nos contaba, pues cuando estaba en su juventud, digámoslo, ella llegó aquí como una niña con un hermanito. Supuestamente la mamá murió y el papá los trajo para acá para él poder trabajar y sostener los otros hermanitos. Entonces ella se vino para acá y trajo el hermanito menor. Ya cuando ella tenía 12 años, supuestamente pues tenían que sacar el hermanito porque esto aquí, pues a nosotros nos contaban que esto aquí funcionaba, era como un orfanato. Entonces ella le dijeron, usted tiene que dejar a su hermanito. Entonces ella es como que se lo entregó a otra hermana. Y ella se quedó aquí como empleada porque Soyla fue muy entregada, muy entregada a los compañeros. Ella pues todo era picos, abrazos. Soyla nunca se vio brava. En el tiempo que yo llevo con Soyla nunca se vio brava. O nunca se ve brava. O como con rabia, o que la una tal cosa. No, Soyla toda era picos y abrazos y el dulcecito porque manejaba los dulces para darle. Ella llegaba aquí la visita y ella la recibía en la puerta con un abrazo, un pico y vamos a acabar el confitico para darle. Yo lo único que sé fue que Soyla se ve que trabajó con toda la vida. Porque pues la historia que nos contaba aquí en el CBA, les tocaba una vida muy dura. Y ella dice que le tocaba ir a pedir, a juntar para hacer el chocolate. Dice que le daban las once de la noche lavando la cocina arrodillada porque eso era de piso. Entonces yo digo que será trabajar. Sí, trabajar porque Soyla fue muy entregada como al trabajo. Desde las directivas y empleados del Centro del Bienestar del Anciano, no dejaron pasar esta importante fecha por alto y le celebraron a Soylita sus 100 años de vida. Todos los usuarios de acá del CBA son muy importantes para nosotros, pero si bien es muy significativo uno tener 100 años, ¿cierto? Entonces para nosotros ha sido muy lindo que Soyla pueda cumplir 100 añitos acá dentro de la institución, donde se puede evidenciar que 92 años de su vida los entregó al CBA, donde se crió, donde se educó, donde se formó como mujer, fue auxiliar de enfermería y entregó toda su vida al servicio de las personas que lo necesitaban en la institución. Es una forma de expresarle que la queremos muchísimo. Por eso hicimos algo conmemorativo, algo bonito, algo que de verdad se merecía. Realmente el festejo que se le hizo a Soyla fue muy significativo para todos los empleados, para personas de afuera que vinieron a acompañarnos y para sus compañeros también ha sido muy importante, porque ella fue siempre una persona muy entregada, una persona muy querida, una persona muy respetuosa que siempre brindó mucho amor y afecto a todos sus compañeros. Soyla se convierte en una de las sonsoneñas más longevas que durante más de 90 años dedicó su vida a servir a los demás.